Cepeda y Antonio José, la colaboración más esperada, después de un tiempo de despedida a Aitana. Antonio fue José el primer artista que le dio a Cepeda la oportunidad de subirse al escenario en un concierto suyo, tras su salida de Operación Triunfo. Más tarde, Cepeda se lo devolvió invitándole a cantar con él como muestra de agradecimiento. Mantienen una muy buena relación, y se entienden a la perfección, y es que los dos tienen muchas cosas en común, incluida su participación en la voz. Dos, han dejado ver en muchas ocasiones lo bien que se llevan, tanto subiendo videos cantando juntos a sus redes. Como siendo haciendo de anfitrión el uno del otro en sus conciertos. Además, tienen un estilo musical parecido, los dos son grandes compositores y sus canciones no pueden tener unas letras más bonitas, por lo que también comparten fans. Hace unas semanas, los dos cantantes compartieron unas imágenes en sus cuentas de Instagram en las que daban a entender que se avecina una colaboración de ambos. Cepeda la compartió bajo el título de Se Viene, ¿y, qué se viene? Pues un dúo seguramente. Pero Antonio José no es la única persona que aparece en las fotos, el productor musical que trabajó mano a mano con Cepeda en su primer disco Principios. David Santi Esteban, también ha compartido una foto en su cuenta en la que esta vez aparece sentado junto a ellos bajo el título. Y si David Santi Esteban trabaja junto a ellos en ese tema, está claro que va a ser una canción preciosa. En la que como ya hemos visto cuando han compartido escenario, sus voces no podrían encajar mejor. No sería la primera colaboración que haría Cepeda, hace unos meses lanzó junto a María Parrado que también salió de la voz. Una canción bajo el nombre No Creo en Nada para el disco de ella, que se coló en las listas de éxitos de España. Ahora esperamos impacientes el dúo que tienen entre manos Cepeda y Antonio José. ¡Gracias!